Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva en su romance paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Tú eres la ladrona De mi rumbo Del corazón Que yo guardaba Para amar Tú Porque razón Sin consulta Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiérate, pésame, mírame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiérate, pésame, mírame Así Mi corazón es delicado Tiene que estar Una de estas noches Yo voy a irme Yo voy a ratarte Voy a seducirte Voy a arreglarme Como una de estas noches Con mi serenata Con mi serenata Y yo Y yo Y yo Haremos el amor Con mi serenata Y yo voy a irme Ab allow' Y yo voy a irme Y yo voy a irme especial Y yo voy a irme En el hecho Justo En el hecho esos siete víctimas tienen nuestro amor. Ella elegía canciones en un pasadiscos, yo que tomaba un café en el mostrador, vi que dejó una moneda y su mano temblaba, pero a pesar del murmullo mi voz escuché, luego encendí un cigarrillo para que me diera. Ella seguía escuchando en el disco mi voz, quise acercarme a su lado para sonreírle, vi que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar a ya, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar a ya, pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Ella seguía apoyada y envuelta en su pena, pero al volverse de pronto me reconoció, y fui acercándome lento por entre la gente, vi que sus ojos hablaban de la soledad, y con dulzura le dije que a todos nos pasa. Quise explicarle a mi modo que aquella canción no la compuse para que llorara una niña, yo de saberlo no habría cantado jamás. Porque llorar el amor es así como viene ese mar a ya, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar a ya, pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Si el amor es así como viene ese mar a ya, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar a ya, cuando verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Si el amor es así como viene ese mar a ya, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Canal Popes Música Hubo una vez un país de miel, con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor, mi mágico castillo en el aire, brillaba transparente bajo el sol. Hubo luego aquella tormenta cruel que el castillo del aire cayó, a la luz de un rayo se abrió a mis pies, el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era, y lo que descubrí me destrozó. Mi rey era un monstruo, de piedra, con el corazón, de piedra, Pagó por mi amor, con piedras, cambió mi ilusión, con piedras. Yo fui una vez ese ingenuo fiel, que este cuento creyó realidad. Y pagué tan caro mi estupidez, que no quiero atreverme a soñar. No quiero más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad. Oh, 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 oh. Mi rey era un monstruo, de piedra, con el corazón, de piedra. Su amor siempre fue mentira, castillos que hay ruinas. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Así, mi amor, dulcísima y sensual, es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor, cuando no puedo más, me enseña a dar, me ayuda a perdonar, así es, mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual, así es, mi amor, la amiga que soñé y no falló. ¡Suscríbete al canal! 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 Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Y sufrir las más de lo que yo sufrí Quiero que vivas muy sola y que llores de pena Quiero que siempre te quites lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Y sufrir las más de lo que yo sufrí De amor, de dolor, bendigas por hoy Quiero que sepas que existen las noches en ver Quiero que todos te huyan que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo Quiero que escuche las cosas que entieras así Y sufrir las más de lo que yo sufrí De amor, de dolor, bendigas por hoy Quiero que duela en mi carne tu propia condena Quiero que sepas que horrible y que cruel es la esperanza Quiero que te quites lo que yo sufrí Quiero que vuelvas llorando a gotear a mi puerta Que Dios me dé fuerzas y cuanta no Quiero que vuelvas llorando a gotear a mi puerta Que sufras mucho más de lo que yo sufrí De amor, de dolor, bendigas por hoy Quiero que vuelvas llorando a gotear a mi puerta Que Dios me dé fuerzas y cuanta no Quiero que Dios me dé fuerzas y cuanta no Quiero que Dios me dé fuerzas y cuanta no Quiero que tú me dé fuerzas y cuanta no Quiero que Quiero que te quites lo que yo sufrí Quiero que te quites lo que sufrí Que Jesús me dé fuerzas y cuanta no No, no, no. No, no, no. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, siempre penas. Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Creo corazón, es mejor para los dos que ya no quieran. Mi buen corazón, ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez. ¿Por qué te entregas? Penas, siempre penas. Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Creo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. ? ¿Por qué te entregas? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Música Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo volvería a buscar a la que fuera mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo volvería el muro que de ella me separara Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Música Quiero verlas Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo volvería el muro que de ella me separara Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Que solo los bechos momentos recuerda Las noches agerques de mis brazos palpitados Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendría el ritmo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendría el ritmo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño Tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras Todo era mentira Los besos Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me estremecian Señor tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Que no quede huella en mi piel Él me mintió 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle